Hablando de esto, vamos a hablar ahora de la tarjeta SUBE, que va a tener algunas modificaciones. Es posible que muchos de ustedes sean usuarios del transporte público. Mari, ¿tenés la tarjeta vos? Sí, a partir del 1 de julio se vienen los cambios en todas las funcionalidades que tienen que ver con la tarjeta SUBE. Se van a concentrar en la aplicación, en la app SUBE. ¿Qué es lo que vas a poder hacer ahí? Bueno, registrar la tarjeta. Esto que es muy importante, cargar saldo con tarjeta de débito o billeteras virtuales. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque la gente peregrina hoy para encontrar un lugar donde le recarguen la tarjeta. Algunos les cobran más. Los kioscos les cobran más sin que eso esté permitido, que ocurra. Así que es una muy buena noticia esto. También vas a poder consultar el historial de movimientos, ver dónde hay terminales automáticas para encontrar la tarjeta física e incluso para cargarla. Y vas a poder tener la SUBE digital. O sea, que si esto no está, en muchas ocasiones ha sido un problema por la falta de plástico. De hecho, no hace mucho tiempo, días, ponente, estuvimos consultando en los kioscos si la tenían y básicamente falta el plástico. Entonces, a veces se encuentra, a veces no. Bueno, el punto es que vas a poder tener la digital. Pero atención, que todo va a depender del teléfono que tengas. Porque esta aplicación, en principio, como estamos anunciando, va a estar habilitada para el sistema Android. Pero además, por ejemplo, para la SUBE digital vas a necesitar un Android 8 o superior. Y para la recarga de saldo vas a necesitar que tenga justamente tecnología NFC, Near Field Communication. Vos sabés que yo pienso esto, Mari, está buenísimo todo lo tecnológico, lo digital, y a mí me parece genial avanzar hacia eso. Pero no se puede descuidar esto u otro porque no todos tienen un teléfono de esas características. No, no. Y te lo digo para todos, porque hoy por hoy todos lo tenés que tener el teléfono. O sea, no sé si todos tienen un teléfono adecuado para bajarte la aplicación del banco, la aplicación de la SUBE, la aplicación de la obra social, la aplicación... Pero es cierto que sí, sí, la tecnología está bastante instalada. Digo, a cualquier persona una vez con un teléfono es cierto a lo mejor, no con la tecnología que se requiere. Pero, ¿a qué voy con esto? A que si mucha gente utiliza lo virtual, queda disponibilidad de lo físico para aquellos otros que no tengan ese acceso. Convivan, justamente, los dos porque... Claro. Yo creo que descongestiona, básicamente, para sintetizar. Sí, sí, sin lugar a dudas. Igual es tremendo peregrinar para poder cargar esa tarjeta. No, absolutamente. Chicos, hemos cubierto móviles en vivo la semana pasada. La oficina de SUBE en Ciudad con una cola de 50, 60 metros, gente una hora y media esperando, personas con discapacidad, adultos mayores, sin prioridad de atención, a la interperie, con bajas temperaturas. No, la verdad es que me parece una muy buena noticia esto de que se pueda uno inclinar hacia lo virtual, justamente por lo que recién explicaba, para provocar una descongestión que permita la atención de aquellos que no tienen un acceso o un manejo tan fácil de la tecnología. Mendoza, a diferencia de Buenos Aires, no tiene terminales donde cargarla. Más allá de los kioscos y de las oficinas, pero viste que en Buenos Aires, en los subtes, por ejemplo, tenés máquinas donde vas y la cargas inmediatamente. Ah, no, no, no. No necesitas de ir a un kiosco o a una oficina. Digo, tenés las máquinas donde podés cargar. En Mendoza no existen esas máquinas. En la universidad nos estaba diciendo el directo que sí hay. Pero no hay muchas, es verdad que es difícil, es muy puntual. Es el reclamo que no ha llegado permanentemente. Es un problema, te la voy a devolver así, no tenés el inconveniente de tener que buscar una. Y tiene crédito. Porque los cambios vienen a partir del 1 de junio.